Los poríferos o esponjas. Los miembros del filo poríferos tienen una organización muy diferente al resto de animales. Su cuerpo se parece a una bolsa perforada, con poros por los que entra el agua con las partículas alimenticias. El agua fluye por un sistema de canales. Llega a una cavidad central y sale del cuerpo por una abertura llamada ósculo. Las esponjas viven ancladas a las rocas del fondo marino, alimentándose de las partículas orgánicas suspendidas en el agua, que son ingeridas por las células que recubren sus canales, los coanocitos. Los nutrientes absorbidos por los coanocitos son transportados al resto de células del organismo para servir de alimento. El cuerpo de las esponjas se sostiene por un esqueleto de espículas calcáreas o silicias, o bien por fibras elásticas de esponjina. Los poríferos no tienen células nerviosas, por lo que son los únicos animales que carecen de sistema nervioso. Las esponjas no tienen estructuras excretoras especializadas, y sus células eliminan los residuos arrojándolos directamente al exterior. Las esponjas pueden reproducirse tanto sexual como asexualmente, y es común que si se desprende un fragmento de un individuo, éste sea capaz de regenerarse produciendo un individuo nuevo. Pero la mayoría de las esponjas son hermafroditas, pudiendo comportarse cada individuo como hembra o como macho a conveniencia. La fecundación es cruzada. Nubes de espermatozoides y de óvulos se liberan en el agua, donde ocurre la fertilización y se originan larvas de vida libre que viven en el plácton durante algún tiempo. En algún momento se fijan de nuevo al suelo, generando una esponja adulta.